¡Levántate! ¡Déjame! ¡Cállate, perra! ¡Ayúdame a llevarla! ¡Ayúdenme! ¡Suéltenme! ¡A silencio! ¡Ayúdenme! ¡Si gritas estará pulida con la cara! ¿Qué hacen? ¡Suéltenme! ¡Que te calles y subas! ¡Ayúdenme! ¡Alma, conduce! ¡Suéltame! ¿Qué pasa? ¡Suéltame! ¡Déjame ir! ¡Ay, Bella! ¡Ven aquí, relájate! ¡Suéltame! ¡Déjame ir! ¡Mira cómo tiembla! ¡Qué gracioso! ¡Suéltame! ¡No me golpees! ¡No me toques! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Toni, corre, 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 corre! ¡Vamos! ¡No podrás ir tan lejos! ¡Aunque te explotas, no podrás! ¿Quieres? No, yo paso. ¿Tienes miedo? ¡Ven conmigo! ¡No podrás escapar! ¡No podrás hacerlo! ¡Ven aquí, cariño! ¡No me provoques! ¡No podrás esconderte de nosotros! ¡Sonsura! ¡No podrás esconderte! ¿Escuchaste? ¡Oye, no la veo! ¡Conejita! ¿Dónde estás? ¡Sal ya! ¡No me estreses! ¡No me hagas enojar! ¡Ya de mí, azorra! ¡Vamos, no te explotas! ¡Zorra, me harás enojar! ¡Será mejor que salgas! ¡Vamos, sal, perra! ¡Tarde o temprano te voy a encontrar! Perra... Parece que la perdimos Parece que la perdimos ¡Ah! 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 ¿Creíste salvarte? Ven aquí. No, por favor. Ven aquí, claro que sí. Tengo VIH. Lidia, ¿escuchaste? Puede ser cierto. ¿Le crees? Está mintiendo. Espera. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Grita más fuerte! ¡Es verdad! ¡Grita, vamos! ¡Grita! ¡Perra! Me mordió. Ya verás. ¡Ayúdenme! 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 Hola, yo. ¿Qué pasa? ¡Edic! ¡Vitia! El viejo. ¿Qué carajos? ¿El viejo? ¿Cómo nos encontraste? Los chicos me informaron. Pasean ruidosamente. Están drogados, ¿cierto? ¿Qué te pasa? Nada. Todo está bien. ¿Esto está bien? Es una mordida. Y no es de un perro. Dime qué sucede. ¡Te estoy preguntando! Fue su idea. Jugamos con una hembra. ¿Y qué pasa? ¿Con una hembra? ¿Tú también jugaste? Bueno, sí. ¿Y qué? Tomé sus aretes como recuerdo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que llegamos. Recuerdo que fue por aquí. Por aquí bajamos y aquí está el árbol. ¿Y la chica? ¿Dónde está la chica? No lo sé. Seguro escapó. Cuando me fui, ella estaba desmayada. ¿Para qué la quieres? Entonces, escúchenme bien. Si ella los denuncia, irán presos. Por mucho tiempo, ¿está claro? No vamos a limpiar la porquería que hicieron. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Se lo diré a mi viejo! ¡Ajá! ¡Tu viejo te romperá primero la cabeza! ¡Se lo diré a tu padre! Así que buscarás hasta que la encuentres. ¿Dónde vamos a buscarla? Tal vez ya se escapó. Tal vez no es este el lugar. ¡Detente! ¡Papá! ¡No lo toques! ¡Quítate! ¡Me esfuerzo por ustedes! ¡Y tú me estorbas! ¡Se pudrirán en la cárcel! ¿Entiendes? ¡Idiotas! ¡Debieron pensar con la cabeza! ¡Y no con otra cosa! ¡Se hundieron en porquería! ¿Qué haces recostado? ¡Levántate! ¡Vamos, idiota! ¡No te quedes atrás! ¡Vitia! ¡Ven aquí! Papá, era una extraña. No irá a la policía. Se largará de aquí y ya. ¿Y si no? ¡Vitia, deja de esconderte! Bueno, esperemos que se muera en alguna zanja. O que no haya recordado el número de placa. Dame los aretes. que nadie se entere. ¡Andando! ¡Estoy harto del pop! ¡Cambia el disco! ¿Qué quieres? ¿El lago de los cisnes o qué? ¿Pero qué mierda? Una mujer de casi 30 años ingresó hace hora y media. La encontraron unos camioneros en la carretera. Por sus características, fue violada y golpeada. ¿Ella misma dijo que sucedió? No. Sus heridas no son graves. Su estrés sí. Bien, debo irme. Ya estás al tanto. Dame eso. Hola, Dima. ¿Qué tal? ¿Terminaste? Sí, muestras estándar. Sangre, semen y debajo de las uñas. Ve deprisa al laboratorio. Entrégales todo. Te daré una orden de examen más tarde. Entendido. Hasta luego. Siéntate allí. Buenos días. Buenos días. Soy el investigador del comité de investigación, el mayor de justicia, Dimitri Doronin. ¿Puede declarar? Muy bien. Por favor, diga su nombre, apellido, edad, lugar de residencia, tal vez número de documento o pasaporte. Golovina Ana. 32 años. Vivo en Moscú. Mis documentos deben haberse perdido con mi billetera. Entiendo. ¿Dónde trabaja? En ningún lugar. ¿Puede decirme qué le sucedió? ¿Cómo fue que la atacaron? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuántos eran? ¿Puede describirlos? Escuché. Señora Ana, usted logró sobrevivir al ataque y es lo más importante. ¿Por qué? ¿Para qué sobrevivir? ¿Por qué? ¿Para qué vivir? ¡En primer lugar! ¿Para qué? ¿Para qué debería vivir? Shh, shh, shh. Tranquila. Ya pasó. Tranquila, ya pasó. Tranquila. Recuéstese. Aquí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Venga por la mañana. Será mejor. Sí. Muchas gracias. Shh, shh, shh. Tranquila, tranquila. Su diagnóstico fue confirmado. Lo siento. ¿Acaso dirás que soy un monstruo? ¿Cómo si fuera el único culpable y tú la santa? La mártir y yo malnacido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perra! ¡Papá, apapá! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! de la estación, ¿le importaría acompañarme? Bueno, señorita, ¿es aquí? ¿Recuerda este lugar? Sí. ¿Cuántos eran? ¿Puede describirlos? ¿Dos? Eran dos. Uno... Era de mediana estatura, rubio, llamado Vitia. No recuerdo al otro. Llegaron a... Llegaron a la tienda para comprar licor, creo. Tenían un auto, creo que era negro. Sí, un auto negro. Vamos, vete de aquí. Y no vuelvas. ¿Qué pasa? Vamos, vete. No echas la caña. Dame una botella, me siento mal. Todo lo que haces es pedir. Eso no es beneficencia. Vete de aquí. Asustas a los clientes. Qué milagro, buenos días. Señor investigador, ¿vino a comprar algo o solo a mostrar su simpatía? Liuva, no me coquetees. No me voy a casar contigo. Ayer, dos sujetos en un auto negro. ¿Te hicieron una compra? Muchos clientes me compran. No me acuerdo de todos. ¿Por qué? ¿Me reconoces? No. ¿Cómo que no? Yo estuve aquí. Le sacó una caja de vodka. Tenían el auto estacionado aquí mismo. Oye, creo que estás confundida. Eso no ha sucedido aquí. ¿Qué dices? Mis cosas estaban allí, en la plaza. Bien, Liuva. Te detendré por cómplice. Mejor no me amenaces. Y encárgate de la señora. Está delirando. Quizás se emborrachó, perdió su ropa, y yo soy responsable de sus cuentos. ¿Y si vemos lo que grabaron las cámaras ayer? Ah, están dañadas. Mira la luz, no está encendida. Pero ahuyentan a los ladrones. Bien, ¿es todo? No tengo tiempo para ustedes. Debo trabajar. ¿No me crees? Oh, Liuva, pensé que podríamos hablar amistosamente. Habla con tu nueva mujer. Yo solo hablaré bajo una citación. Deja de fastidiarme. Creo que ese es mi teléfono. La melodía es la misma. Eh, aquí está la caja registradora. ¿Y tú por qué no haces nada? ¿Por qué mientes descaradamente, Liuva? ¿Quieres un escándalo? Bien, te lo armaré. Voy a cerrar tu tienda. Te arrestaré. Y haré un allanamiento aquí. Colabora. Lo encontré en la plaza. Lo iba a entregar a la policía, pero no tuve tiempo. Tiré tu tarjeta SIM. Aquí tienes una nueva. Te la regalo. Gracias, Liuva. ¿Quiénes son los dos sujetos de allá? No sé de quién hablas. Te lo juro. Tal vez estuve en el depósito, tal vez en otro lugar, pero no vi nada. ¿A quién me temes? Ojalá no te arrepientas. Gracias. ¿A dónde la llevaron después? Fuera, fuera de la ciudad. ¿Con exactitud? Había un bosque y un río. Un río y un bosque. como todo aquí. Llegamos. Este es el último punto. Se me acabaron las ideas. Am... Muy bien. ¿Nos vamos ya? Aguarda. Es aquí Tal vez se equivocó Estamos vagando No, yo recuerdo este lugar ¿Hacia dónde? Es difícil orientarme Corrí por todas partes ¿Qué hay allí? Creo que por aquí Vengan ¿Fue aquí? No lo sé No puedo No puedo recordarlo Este es mi pañuelo No lo toque, no lo toque Toma nota y fotografía Sí Sí No puedo No dole No 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 Creo que llegamos Recuerdo que fue por aquí Aquí bajamos y aquí está el árbol Entonces, escúchenme bien Si ella los denuncia, irán a la cárcel Por mucho tiempo, ¿está claro? No vamos a limpiar la porquería Que hicieron, ¿entendido? Fue aquí Había Había un tercero Ordenó que me buscaran Hasta Hasta que me encontraran ¿Un tercero? ¿Lo recuerda? ¿Lo siento? Estaba oscuro Creo que era mayor que los otros dos Oí su voz Era muy grave Me arrancaron Me arrancaron los pendientes ¿Se lo dije? No ¿Costosos? No Pero eran de mi mamá Toma apuntes sobre los pendientes Esta mancha Esta mancha No se quita No se quita ¿Qué importa esa mancha? Ya pasó todo Se acabó ¿Que no pasó nada? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? Dicen que esa mujer quería suicidarse Después de lo que le pasó Pobre ¿Y esa pequeña niña que salvó? Es tan hambrienta Y mal vestida Con una vida así La niña no durará mucho Bien Nos vemos en el almuerzo Bueno cariño Es hora de tus Exámenes Cariño Salud Está bueno Muy buena Mira eso La niña está aquí ¿De dónde Sacaste esa ropa horrenda? ¿Por qué no hablas? ¿Qué hiciste con tu ropa? Me sales Muy cara Sírveme Se acabó Necesitamos más diversión, querida ¿Y si enviamos un mensajero? Nadia Ve deprisa a la tienda Y haré papas fritas ¿Te gustarían? Entonces ve por el vodka de mamá Tu mamá sin vodka se enferma Lo sabes Bien Bien Llegamos Residencia de la escuela técnica de transporte ferroviario ¿Una residencia? Bueno, no va a pasar la noche en la calle Hola, tía Adelante Deprisa a tu habitación Señora Raiza Señor Dimitriola Quería hablar con usted Son chicos jóvenes Estúpidos Y bebieron un poco No sea muy estricto con ellos ¿A qué se refiere? ¿Cómo que a qué? ¿A la pelea de ayer? No me encargo de las peleas Le traje Una nueva inquilina Sus documentos están perdidos No puede ir a un hotel Por favor, recibalo un par de días Bajo mi responsabilidad Señor Dimitri ¿Y si hay un chequeo? Le haré un documento Se lo traeré Gracias Bien, entonces La llamaré cuando la necesite Por eso no olvide insertar la SIM en el teléfono Gracias El baño está afuera No se permite la entrada después de las 10 de la noche ¿Alguna pregunta? ¿Dónde puedo comer? El comedor no funciona Hay una tienda En la esquina Pero no traigas nada aquí ¿Qué? ¿Están como? T Master ¿Euse de su treasure Gracias, Liuba A la orden Adiós ¿Qué quieres? Devolví, dije todo No sé nada más Yo... Vengo por otra cosa ¿Sabes dónde puedo vender esto? Véndelas en la estación de tren Aunque no creo que los pasajeros paguen mucho Así que yo... Te ayudaré Pero eso es muy poco Bien, no lo tomes Esa ropa está usada Te la compro completa Por unidad, la venderás en un año Está bien Trato hecho Entonces puedo comprar Salchichas, fruta, pan Té, azúcar Tranquila La casa invita Solo... Recuerda mi bondad Liuba, dígame Usted sabe quién me atacó Usted también es mujer ¿No siente pena por mí? Mucho Por eso te daré un buen consejo Vete de la ciudad Lo antes posible Olvídalo todo y vete ¿Qué haces aquí? Lárgate Y dile a tu madre Que hasta que no pague la deuda No habrá vodka Vamos, levántate No me hagas sentir pena Vamos, lárgate ya No le grite a la niña No puede ver que... ¿Se siente mal? ¿Por qué estás aquí? ¿Huiste del hospital? Vamos Y no se atreva a darle más vodka Vamos, vamos Aquí Pero mi mamá me regañará Escucha Usted y yo tenemos que hablar ¿Por qué te escondes? ¿Dónde está el vodka? ¿Dónde está el vodka? ¡Te pregunté, niña inútil! ¿Qué le haces? No la vuelva a golpear ¿Quién crees que eres? Esta es mi hija Y la educo como quiero ¿No te da vergüenza, basura? La garganta de tu madre está ardiendo Y tú vienes sin nada ¡Vuelve a la tienda por vodka! No irá a ninguna parte Y si no para, llamaré a la policía ¿Quién eres tú para enseñarme? ¿Acaso eres mi madre? Oye tú, presumida Vete De aquí Nadia Nadia, cariño Nadia Vete Nadia, hijita ¿Qué te pasa? ¿Puedes oírme? ¡Despierta! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Por favor, ayuda Mamá te quiere, Nadia Nadia, hija Ayúdame Con cuidado Sujétala Todo listo Es la lista de los autos con esa característica Entonces uno le pertenece al señor Víctor ¿Y qué? Siéntate, siéntate Y explica detalladamente ¿Explicar qué? Los guardias vieron que justo en esos días Su hijo estaba celebrando la compra Por supuesto Fiestas y borracheras Lo controla mal su padre Muy mal Debería enviarlo lejos No sé, a Moscú O al extranjero Y así estaríamos más tranquilos ¿Encontraron algo en la escena de la violación? Así es Indicios de lucha y el pañuelo de la víctima Ajá ¿Y no hay pistas con los Yuganov? Pues mal, mal Y recuerdo que el señor Yuganov Era tu entrenador, ¿no? Sí, pero eso fue hace años Señor Alexander, si está insinuando mi prejuicio No es así Por el contrario Eso es bueno, Dimitri Como conoces a toda su familia Tienes que saber que Vicka es un vago exagerado Pero Nunca cruzó la línea Necesitamos pruebas ¿Lo entiendes? Entiendo Haré una identificación Chequea a la víctima también Con Vicka todo está claro Pero con esta infortunada No sabemos quién es ella Indocumentada ¡Rayos! La cara me es familiar Me es muy familiar Oye Tomaste sus huellas Revisa la base de datos Bueno, solo nos centramos en su testimonio Y quizás tiene historial O tiene algún interés personal en este asunto ¿Y qué sabes sobre el cómplice? Aún nada Ella no lo vio Pero si logra identificar al hijo de Yuganov Lo haré confesar Y revelarán al tercero ¿El tercero? Oh Dios Dime qué sucede Para tu víctima los delincuentes se multiplican Pronto vamos a estar buscando toda una pandilla ¿Qué problema? Rayos Señor Alexander Un momento Dame un momento Ya Estoy bien Bien Vete Déjame la foto de la víctima Tal vez Recuerde Donde la vi Andando Vete Donde Donde Y Vete 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 T ¿Para qué me llamó, jefe? Hay un trabajo Tengo Sí, sí, me entendiste muy bien No entendí nada ¿Qué tengo que ver con esto? Yo no soy un matón No me importa quién seas Tú me debes Y es hora de que pagues tus deudas El reloj corre muy rápido En resumen Y haya desaparecido Mañana a primera hora, ¿entendido? No No, jefe, yo Yo no hago esas cosas, ¿entiende? Si quiere, mejor me regreso al bote de nuevo ¡Escúchame! A tu madre No le va a gustar estar en prisión Y ella te seguirá Por posesión y distribución ¿Te queda claro ahora? No involucre a mi madre, ¿oyó? No tiene nada que ver Escucha Tal vez el juez se compadezca de ella Yo solo no puedo prometerte nada Depende de cuánta droga encuentran en su casa Bien, lárgate de aquí, imbécil Vete Ve con tu madre Vete No Schwarcen No No Gracias. ¿Por qué me toman las huellas dactilares? ¿Acaso sospechan de mí? La investigación, señora, no debe descartar ninguna versión. Hay personas que son capaces de hacerse daño a sí mismos solo para lograr sus objetivos. Yuri. No entiendo. ¿Me están acusando de algo? Kecha, gracias. Mi colega se equivocó. Quiso decir que si nos está ocultando algo, es el momento de decirlo, antes de que todo esto se torne confuso. ¿Por qué les estaría ocultando algo? Eso es genial. Entonces mañana a las 10 de la mañana la espero para la identificación. ¿Los encontró? Tendrá respuestas mañana. No llegue tarde. Está bien. Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres tan amable? ¿Es lo que creo? ¿Qué? ¿Te enamoraste? ¿Qué dices? Ya basta. Ay, mayor. Ay, mayor. Ay. 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 Ay, mayor. Ay, amor. Buenas tardes, mayor. Hola. Nuestro departamento de información investigó a su víctima. Ante la ley está completamente limpia. No está en la base de datos criminales. Gracias, colega. Lo sabía. Bien, sin embargo, se confirmó la identidad. Golovina Ana, registrada en Moscú. Casada. ¿Y eso es todo? ¿Le hicieron un certificado de pérdida de documentos? Pues, Dimitri, no hay problema. Podemos hacerlo luego. No. Hazlo ahora mismo. Muy bien. Señora, señora. Ayúdeme. Hay un hombre que está mal. ¿Dónde? Allí. Está en el suelo. Parece que se está muriendo. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¿Dónde está? ¿Está lejos? Por allá. Allá. Oye, ¿a dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Señora Raiza. Buenos días Le traje el documento para Ana Mejor se lo doy, yo mismo Pero no está Se fue por la mañana y no ha vuelto Entiendo ¡Auxilio! ¡No te escaparás! ¡Auxilio! Llamada en curso Hola Por fin ¿Te cansaste, maldita? ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Levanta las manos! ¡Aléjate de ella! ¡Tres pasos atrás! ¡Manos arriba! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¿Estás bien? Creo que sí Llego a tiempo ¿Puede caminar? Su teléfono Lo recogí de camino Señor Alexander ¡No! Señor Alexander ¿Detuvieron al agresor? Escapó, no pude verle la cara Pido permiso para resguardar a la víctima No se preocupe Haremos lo posible por atrapar al criminal ¿Puedo hablar contigo? Dimitri, ¿qué estás pidiendo? ¿Dónde conseguiré guardias? Los operativos están sobrecargados Pero fue atacada por una razón La identificación es mañana Quizás fue solo un robo cualquiera No le quitaron nada ¿Por qué lo asustaste? En fin, Dimitri, no exageres, ¿ah? No le pasará nada a tu víctima hasta mañana No conseguí la seguridad Señor Dimitri, dígame, ¿ese era su jefe? Sí, es el jefe de investigación Oiga, sé que quizás sea una tontería Pero creo que reconocí su voz ¿Recuerda el tercer hombre? No creo Eso no puede ser, señora Ana ¿Qué dice? El señor Alexander ha hecho una carrera impecable Lo llamamos papá a sus espaldas Él nos enseñó todo Tanto en el trabajo como en la vida Solo está... Muy nerviosa Si me espera, la llevaré a la residencia Y si... Ese sujeto va para allá Sería mejor que me encerrara en una celda Es buena idea Te dije muy claro Que estuvieras al margen Dios no te dio cerebro Al menos escucha a tu padre Suerte que tu madre no vivió para ver esto No la toqué Te lo juro Vitia me obligaba Pero no pude Solo tomé los aretes Pero no se lo digas ¿Y él te va a cubrir? Te darán 10 años por robo Y violación En grupo Instruí a un hijo Para mi perjuicio No, 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 no Papá, Vitia es mi amigo Él es una tumba Por supuesto Pero saldrá limpio Toda la culpa será tuya Él es un yugano Créeme Papá, ¿qué hago ahora? Solo quédate en casa Papá lo resolverá Como siempre Papá lo resolverá Lo siento, papá Bueno Está bien Saldremos de esta Aquí vivo No es un hotel cinco estrellas Pero Estará bajo mi protección personal Adelante ¿Qué tal, Dimitri? Buenas noches, abuela ¿Qué tal, Dimitri? ¿No es tan acostumbrada a este tipo de comida? No tengo apetito Lo siento Solo es viento No tema Ningún bandido se acercará a mi casa ¿Un té? Soy yo de joven Me gustaba el yudú ¿Quiere el té cargado o ligero? Ligero ¿Quiere mermelada de frambuesa? Mi vecina siempre trae Es deliciosa Tenga un poco Pero a ver Allá En el bosque Me sentí muy mal Y usted se compadeció De mí No hay de qué Cuando capture a los culpables Me dará las gracias Bien Terminemos la cena Mañana es un día difícil No hay de qué Ábrelo Es de mi mamá Pero si lo usas Significará que estamos comprometidos ahora No hay de qué Pase Como la víctima Golovina Ana Ha sido advertida De la responsabilidad En virtud de los artículos 307 y 308 Del código penal De la Federación de Rusia De dar un testimonio falso A sabiendas Y de negarse A declarar Muy bien Señora Señora ¿Reconoce Alguno de los presentes? Fue él ¿Está segura? Lo reconozco Estuvo en el bosque Bien Gracias Levántese por favor Y preséntese Soy Vitia Yuganov Señores La víctima ha identificado Al señor Yuganov Como el atacante Eso es una tontería Es la primera vez Que la veo No tengo idea De quién es ¿Qué le pasó en la mano? Protesto No tiene nada que ver Con el caso expuesto Sí tiene que ver Y mucho Lo mordí Tratando De defenderme Por favor Muestre su mano Testigos Pueden acercarse De acuerdo Sí, de acuerdo Con gusto Es solo un corte Me caí Me caí Y me corté Me escucharon bien Me caí Y me corté Ella está mintiendo Por favor Que conste en acta Que mi cliente Fue puesto deliberadamente En una posición incómoda Además Hubo una calumnia Repito Mi cliente Tiene una coartada El día del crimen Estaba en casa Con su padre Y su madre ¿De qué está hablando? Es él Lo reconozco ¿Qué? ¿De dónde me reconoces? Nunca nos hemos visto Eres una cualquiera Demos tú ¡Basta! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo ya! ¡Basta! ¿Qué estás haciendo? ¡Te repetirás! ¡Felta! ¡Felta! Continuaremos Con él ¿Qué es él? Proceso De identificación Por Dios Sus subordinados Están siendo arbitrarios Lo solucionaremos Sal un momento Tú Quédate aquí Oye No seas tonto Hay que dejarlo ir ¿Cómo dejarlo ir, señor Alexander? La víctima lo identificó ¿Y qué? Tiene más evidencias en la NASA Sus padres afirman que estaba en casa No hay testigos Tampoco hay pruebas ¿Cómo que no? Hay material biológico tomado de la víctima Ese examen es fundamental Primero obten los resultados Y luego tramita la orden Envía al hijo de Yuganov a la celda temporal Por favor, mayor No puedo ordenártelo, pero es obvio Envíalo al infierno Bajo su propia responsabilidad Luego resolveremos todo No busques problemas Oye No te demores con el examen Por cierto ¿Tú tienes el material? No, ¿por qué? Está en el forense como debe ser De acuerdo Escucha Llama a Víctor mañana No, no, no Gracias, papá Te dije que todo estaría bien Hijo ¿Qué estás mirando, ah? Todo en orden ¡Imbécil! ¿Qué estás mirando? Papá, esa es la cualquiera Entra en el auto Buenos días No has cambiado nada Si tocas a mi hijo Te destruiré Hola Le dejaré las llaves ¿Por qué? ¿Acaso te vas? Sí A casa en Moscú Pues entonces Que tengas buen viaje Adiós Muchas gracias Panes calientes ¿Quién quiere un pan caliente? Una monedita, por favor No se queden atrás No he comido Mi mamá murió Cualquier cosa que pueda Por favor Por favor Te dije que lloraras El tren ya se va Y no has recogido nada Una monedita, por favor No tengo nada que comer Mi mamá murió Sasha, Sasha, espera ¿Qué pasa? Dale dinero Pobre niño Sí, está bien Sí, dale lo que tengo Una monedita, por favor Espero que coma Mi mamá murió No tengo nada que comer Cualquier cosa que pueda Por favor Bien Para una botella alcanza Oye, dámelo Buenos días Gracias Puede abordar el tren Está por salir No te lo perdí Devuélveme mi dinero No me dijes en mi plaza Devuélvemelo ¿Qué te pasa? Me lo gané Señora, tiene que abordar Es un vestido Devuélvemelo Aquí es donde trabajo Es mi dinero Acostámelo Es mío Yo me lo gané No me lo gané No me lo gané No me lo gané No me lo gané ¿Quién te crees, insecto? No la toques Zorras Vuelve a pedir en mi territorio Te mataré Voy a pedir en donde yo quiera ¿Por qué sacaste a Nadia del hospital? No es tu maldito asunto Ella ya se mejoró Es más útil en casa que en el hospital ¿Para pedir limosna? ¿Acaso nos alimentarás? Si no te hubieras metido Le habría quitado mi dinero a ese sujeto Ahora pasaremos hambre Vamos, hija, vamos Tal vez podamos pedir en el restaurante Espera Toma Esto es para comida Pero deja a Nadia conmigo Esperaremos aquí Oye No llores ¿Tienes hambre? Come, come Siento haberla traído No sabía a dónde ir Hiciste bien Mira cuánta hambre tenía Duérmete ¿Qué piensas hacer con ella? Me la llevaré a casa Espero convencer a su madre Doña Bárbara Abuela ¿Puedo dormir en su casa esta noche? El próximo tren a Moscú sale mañana ¿Pero qué pregunta es esa? Quédate cuanto quieras Eso me hace muy feliz Dime, ¿eres divorciada o casada? Casada ¿Acaso se pelearon? Eso no vale la pena La vida es muy corta para desperdiciarla así Seguro te espera Preocupado Espera ¿Quieres vino? Sí quiero Sí quiero Llamada entrante ¿Igor? Soy yo Igor no está Está en el baño Pero llámalo en diez minutos ¿Hablabas con alguien? Alguien se equivocó de número Tu teléfono sonaba y decidí responder Pensé que era urgente Parece que fue algo serio ¿Qué sucedió? Destruyeron el laboratorio Los tuyos están ahí Buenos días Laboratorio ¿Y ahora qué pasará con los análisis de Yugano? Señor Dimitri Espera ¿Qué pasó aquí? ¿A dónde podemos pasar con mi cliente? Podemos tomar muestras en la recepción ¿Para qué? Ya no hay nada con qué comparar ¿Por qué no pusiste seguridad en el laboratorio? Al menos al aprendiz de Petia No podía solo confiar En el vigilante del hospital Sabemos cómo vigilan Tenemos una negligencia En resumen Le entrego el caso a Suhanov Está suspendido Señor Alexander ¿Cómo que suspendido? ¿Hace cuánto me conoce? Solo deme tiempo y los pondré contra la pared ¡Basta! Se acabó la conversación Tuviste una oportunidad Y la perdiste Tranquilo, estás libre Vete Fuera de aquí Hermano Debiste haber visto sus caras Los exámenes, exámenes Tengan ahora Tengan ahora a todos sus expertos ¿Los celebramos? Vamos ¿A dónde voy a ir? Mi viejo me prohibió salir de casa ¿A dónde? ¿A dónde? Te irás a la universidad pronto ¿Acaso no eres hombre o qué? Vamos a celebrar No lo sé, Bitia ¿Qué es lo que no sabes? ¿Le temes a la mujer sola que se mudó, ah? Es nuestra ciudad Somos los dueños ¡Vamos, hermano! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Muévete! ¿Tienes abuela, abuelo, alguien? No, nada Solo mamá y yo ¿Y aquel hombre? Con tatuajes ¿Es tu padre? Ese es el tío Valera Un amigo de mamá Gracias Entiendo ¿Qué vamos a hacer contigo? Te separarán de tu mamá ¿Quién? Servicio social Quiero estar con mi mamá No la puedo dejar así Lo siento Lo siento, no llores ¿Sabes qué? Te compraré un helado Y luego hablaremos con mamá de esto Debemos pensar en algo ¿De acuerdo? Vamos Mira, ahí está la perra Esa Que mi hija se le espera Quiero pintar ¿Por qué no te vas de la ciudad? ¿Por qué no te vas de la ciudad? ¿Ah? Quita tu mano Tal vez tiras dinero ¿Medio millón es suficiente para tu compresa? ¿Crees que con medio millón el problema está resuelto? ¿Verdad? Eres un maldito Piensa que te saldrá la rato No podrás escaparte ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Y Dios? ¿A cómo? Nadia Nadia Tranquilízate, ¿sí? No pasa nada Tranquilízate Tranquilízate Nadia No llores Tranquilízate Por favor, ¿sí? Tranquilízate Yo no quiero irme con mi mamá ¿Qué pasa, hija? Aquí estoy ¿Te duele algo? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que te pasa, marmita? Si te acercas arriba una vez más Te rompo la cara ¿Qué te pasa, marmita? Ya no te... Mamá Quizás necesitas una medicina Iré a la farmacia Puede ser el corazón No hace falta Estoy mejor Hija Todo Es por el padre de Vitia Toda la ciudad está en sus manos Cuando ese centro comercial comenzó a construirse Obligó a la gente a vender parcelas por centavos Un hombre se negó Y luego se ahorcó Dicen que lo mataron Oye, hija ¿Por qué no te vas? Dete ahora que aún puedes hacerlo Dime de qué te ríes ¿Es que acaso no temes por tu vida? Pues sí ¿Qué más podría pasarme? No tengo a dónde ir Ni motivos ¿Y por qué no habló con el señor Dimitri? Él lleva su caso Bueno Llevaba Claramente no confío en él Identifiqué a Yuganov Y él lo dejó ir Y ahora anda Tranquilamente por la ciudad No le temía nada Él y su amigo ¿Usted no estará equivocada? Tal vez son otros Los delincuentes Que le molestaron en la plaza Es que La situación es estresante Podría confundirlos No Era él No lo confundiría con nadie Y en el auto estaba su amigo Intentó esconderse Pero lo vi y lo reconocí Pondré una denuncia Señora Ana Ya hizo una denuncia ¿Para qué la segunda? ¿Acaso está en contra? Pues no Escriba Garantizamos la construcción de nuestro centro multifuncional Está avanzando más rápido De lo previsto Y será entregado a tiempo Sin duda alguna Sin duda Señor Boris En nombre de la alcaldía Y en el mío propio Quiero agradecerle su contribución Al desarrollo de nuestra ciudad Le deseo éxito Que sea fácil Como dicen los profesionales Y nuevas Y gloriosas obras Para la ciudad Es un buen presagio Y sobre la licitación para la construcción del nuevo hospital Presentamos los documentos Realmente cuento con su apoyo Qué codicioso eres Por el trabajo Bien, lo pensaré Por cierto Escuché por ahí que tu hijo fue acusado De algo por la policía Fue una equivocación El caso ya está cerrado Muy bien Bien, se va Levántalo Ya lo tengo Oye Ahí viene el jefe Señor Boris Se lo juro Yo personalmente lo instalé Y lo sujeté bien Oiga Hola, Mosin Justo pensaba en ti Levántate Ella quiere verla ¿Este? Pues tendrá una No he dicho nada Pueden decírselo El señor Boris lo sabe No se olvida de los que le ayudan Pero Tiene una pequeña petición para ti Firma Y serás feliz ¿Algo te molesta? No, por favor No lo hagas Voy a firmar Voy a firmar Voy a firmar Lo firmaré Es en vano que vayas en contra del hijo de Yuganov Vas a tener problemas Deberías buscar a Dimitri Dimitri es su cómplice No entiendo por qué dices eso Dimitri es una persona decente No calumnias Ha ayudado a mucha gente No entendiste nada de él Por ejemplo ¿Viste al policía joven? ¿Uno blanco? ¿Un agente? Sí Sí, lo vi en el bosque Bueno Por poco se desvía del buen camino Ya tenía malas compañías Lo habían detenido Iba directo a la cárcel Y Dimitri lo ayudó Lo cuidó Y ese año Lo llevó Al mismo Cuerpo de policía Que ahora le está enseñando Dimitri es un ángel Y con ese Yuganov Está peleado Eso lo sé con certeza Llamada entrante Hola Señora Ana Sí, soy yo Investigador Suhanov Debemos hablar sobre su caso ¿Puede venir hoy? Sí Ahí estaré Bien, la esperaré Llamaron de la policía El investigador Suhanov Me pidió que fuera Pase ¿Se puede? Pase adelante No me siento ¿Y bien ¿Lo se encontró? ¿Lo se encontró? El señor Vitya Yuganov Hizo una denuncia en su contra Por chantaje y extorsión La declaración La declaración dice que fue acosado Y que exigió dinero Y que exigió dinero Por negarse a los cargos de violación ¿Qué le parece? Esto es una tontería No lo comprendo La declaración adjunta el testimonio de un testigo La vendedora Diegova Liuba A quien usted Interrogó Sobre Vitya Yuganov Y especialmente Sobre la situación financiera De su padre Por cierto Señora Ana Compare las fechas La denuncia de Su presunta violación Fue presentada Literalmente Al día siguiente Señorita ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Esto es mentira Me temo que la decepcionaré La declaración También incluye una grabación De su conversación con Vitya Yuganov Escúchelo usted mismo Oye ¿Acaso no tienes conciencia? No solo me calumniaste Sino que medio millón No es suficiente para ti No te pagaremos eso Recoge tu falsa declaración Ahora mismo ¿Entendido? Y vete ¿Crees que con medio millón El problema está resuelto? ¿Verdad? Eres un maldito Piensas que te saldrá barato No podrás escapar ¿Es su voz en la grabación? Ah Qué bueno que no lo niega Esta es una orden De impedimento de salida No voy a firmar nada Está en su derecho Pero eso no cambia nada La solicitud del señor Yuganov Se considera en el marco De un caso penal ya abierto Y ese caso lo dirijo yo Así que le pediré Que no se vaya De la ciudad Señora Ana ¿Por qué está aquí? Usted debería estar en Moscú ¡Ana! ¿Yuri? ¿Qué sucede? ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Muévete! ¡Ana! 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 ¡Déjeme! Todos ustedes son corruptos No entiendo No entiendo por qué sucede esto ¿Por qué creen en el criminal? ¿Por qué no creen en mí? Yo sí Le creo Se trata de otra trampa Quizás no confíe en mí Ni debería Pero ahora mismo Soy la única persona Que puede ayudarle Quiero irme de esta ciudad Quiero irme de esta ciudad Quiero olvidar toda esta pesadilla Ya no sé qué más puedo hacer Tiene que calmarse Debe contármelo todo No entiendo a mí No entiendo a mí Ni siquiera No entiendo a mí Mi persona Gracias por ver el video No importa Vamos a luchar Hola, Liuba ¿Acaso te robaron? No, la estantería se cayó Vaya ¿Cómo es que se cayó de una forma tan particular? ¿Se enganchó al espejo cerca del refrigerador? ¿Qué es lo que quiere? Si no va a comprar, salga de la tienda Ya no somos amigos Sí, Liuba Pensé que eras diferente La tienda, desde luego, era una pena Pero calumniar a una persona así por esto Ya la tienda está en el piso Pero tú has caído más bajo Gracias a tu firma pueden condenarla Ahora vendré todos tus días Haré tu pesadilla hasta que lo cuentes todo Vendré cien veces Hasta que te canses de mí Y decidas denunciarlos Gracias por el banquete refrescante Gracias, jefe Tome salud Gracias Pero no podemos decirte nada Así como secuestraron a esa mujer en la tienda Y nadie lo vio Me preguntaba si Vera lo vio ¿Vera? Quizás Ella siempre viene a este punto Está con una niña, pero nos molesta Cuando ella se metió a la estación Le di su merecido Todos tienen su territorio También tenemos nuestras leyes Mejores que la suya ¿Quién es Vera? ¿Dónde la encuentro? Hola Dime, ¿Vera es tu madre? ¿Qué se le ofrece? Me gustaría Dimitri No me veas así ¿He cambiado mucho? No esperaba Verte ¿Por qué te fuiste? Para siempre Lo siento, ¿puedo preguntar? ¿De quién es? ¿Mía? No es tuya No, no lo conoces ¿Y te casaste? ¿Te casaste? No Hace poco volví La abuela murió Me dejó su casa ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo sabes dónde vivo? Hace un par de días En la plaza Dos tipos asaltaron Y secuestraron A una mujer Ah Eso fue Sí, lo vi Desde lejos Dos personas La metieron en un auto Y ella gritaba Sí Sí, después de eso Dos la atacaron En la plaza Y tu hija Estaba con ella Ah, me hablaste ella ¿Cómo es que no me di cuenta? ¿Qué pasó? Encontré un testigo Bendito sea Te dije que Dimitri te ayudaría ¿Pasa algo? Es Vera Odinso Cielo santa ¿Quién es? Ella es Esa es la madre de la niña Que usted salvó Por Dios No sé qué pasó entre ustedes Pero se niega a testificar Debe tratar de convencerla No hay otra opción Está en su contra Cuando hable con ella Llámeme inmediatamente Esperaré Bueno, no sé si pueda comprártelo No tienes buena calificación No pasa nada No pasa nada No me toques ¿Qué estás haciendo? Aléjate de ella Tranquila, tranquila Solo estamos ¿Qué haces? Te entendiste mal Vete de aquí Aléjate Aléjate Esconde ese cuchillo Esconde ese cuchillo idiota Te cortarás ¿Qué estás haciendo? Aléjate de mi hija Vera Esta loca vino a llevarse a Nadia Y yo no lo permití Y quería apuñalarme Mentira Vine a hablar con usted Y él molestaba a Nadia Y él molestaba a Nadia La tenía arrinculada Mientes Mientes Solo mírala Pregúntele a Nadia Nadia ¿Eso es cierto? Maldito Maldito Amiga No la tocas Te voy a destrozar Maldito ¿Tú qué haces? Te voy a matar ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso tú Te maldiste loca? ¿A quién le pegaste? Te voy A matar Nadia Nadia, no llores No llores Escucha Escucha Tu mamá estará bien ¿Sí? Nadia Entra a la casa Tu oso quedó allí ¿Sí? Estará solo Ve Ve con el oso ¿Sí? Ve Ve ¿Está vivo? Estamos En problemas Buenos días Buenos días Hola Gracias por venir ¿Y Dimitri? El señor Dimitri llegará pronto Está del otro lado de la ciudad Bien Oh, eres tú ¿Están peleando otra vez? La policía vino a protegerme Detingan este caos Este par de locas casi me matan golpeándome Ya lo veremos Dimitri Que casi me mata Saludos Saludos Ellas fueron las primeras en atacarme Llévalo a la comisaría Dame el protocolo Me quedaré aquí Señor Dimitri Disputa familiar No va con su rango ¿Acaso no escucharon? El mayor de justicia ordenó Ejecuten Sí Andando Camina No va con su rango 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 No va con su rango